Este, híjole, es que ya no quiero decir nada. Por respeto a la familia Luna y por respeto a la mamá de mi hijo, es mejor que me conserve así, callado. Oscar Burgos reacciona a las nuevas acusaciones en contra de Carla Panini, mencionando Ya no quiero decir nada por respeto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Apenas está empezando la semana y ya tenemos nuevas declaraciones por parte de Oscar Burgos. El productor y actor Oscar Burgos evitó dar una opinión al respecto de las recientes declaraciones del empresario Felipe Silva. Recientemente este empresario, así como ya te lo he platicado en videos anteriores, ha hecho una que otra crítica bastante importante en el caso de Carla Panini. Mientras tanto, Oscar Burgos en una entrevista para el programa Ventaneando mencionó Yo ya no quiero decir nada por respeto a la familia de Carla Luna y por respeto a la mamá de mi hijo. Es mejor que me conserve así, callado. Ya di mi punto de vista. Ya también le ofrecí una disculpa a la familia de Carla Luna. Ya dije lo que tenía que decir. Creo que lo que diga está de más. Oscar Burgos mencionó que él no ha estado al pendiente ni de redes sociales ni de medios de comunicación, por lo que ni siquiera se enteró de lo que dijo Felipe Silva acerca de Carla Panini. Y es que precisamente en declaraciones anteriores, Felipe Silva había mencionado que él trabajó durante varios años con las lavanderas y aseguró que había pagado por tener una relación íntima con Carla Panini. Además de que mencionaba cuál había sido la verdadera razón por la cual Oscar Burgos y Panini se habían separado. En una entrevista con Multimedios, Felipe Silva mencionó Y es de lo peor, o sea, Carla Panini se devolvió de Oscar Burgos. Si mi gran amigo Perro Guarumo tiene los suficientes pantalones para que diga la verdad, es porque la encontró en Reynosa, Tamaulipas, en un show, por una persona en la cama, haciendo enamor a la Carla Panini. En otras entrevistas, Felipe Silva también había mencionado que Carla Panini consume sustancias ilegales. A pesar de todo el escándalo y todas las críticas que se han dado en contra de Carla Panini, Burgos no quiso opinar, mencionando Yo ya no he estado viendo las redes, ni me he metido a Instagram, ni a Facebook, ni me he metido a nada, ni a noticieros, no quiero saber nada. He estado grabando mi programa. Voy a dedicarme a lo que yo sé hacer, que es trabajar, llevar risas a las personas. Yo no puedo estar mal con la mamá de mi hijo, siempre voy a estar bien con ella. Lo que tenía que decir ya lo dije. Vamos a pensar por un momento qué es cierto lo que Oscar Burgos nos está diciendo y que no se ha metido para nada en este aislamiento a redes sociales. ¿Ustedes no creen que de repente alguien de sus amigos, compañeros familiares o quien sea le haya mandado al menos por WhatsApp Oye carnal, fíjate que están diciendo esto de tu ex mujer. Oye, ¿ya viste lo que están diciendo la Panini? A mí se me hace imposible que ni siquiera al menos una vecina chismosa haya ido y le haya preguntado algo, ¿no creen? De hecho, cuando la reportera le preguntó a Burgos acerca de las declaraciones que hizo Silva, en relación con su supuesto encuentro con Carla Panini, además del consumo de sustancias ilícitas, él con una sonrisa mencionó Por respeto a la familia Luna y por respeto a la mamá de mi hijo, es mejor que me conserve así, callado. En la misma entrevista, Burgos reconoció que de hecho no ha estado en contacto con su hijo y que dentro de todo este gran y tremendo escándalo, su relación con él es algo primordial. A lo que él mencionó, Estar bien con mi hijo es lo principal, he estado ocupado, no lo he visto, pero lo voy a ver en estos días. Fue precisamente Oscar Burgos el que hace unas semanas dijo estar en shock total luego de haber escuchado el audio entre Carla Panini, Américo Garza y Carla Luna, pues él mencionó que desconocía por completo su existencia. Y es que recapitulando un poco al inicio, Oscar Burgos estaba totalmente del lado de Carla Panini, mencionando que de hecho había sido Carla Panini la víctima, porque fue culpa de Carla Luna que todo el mundo se enteró de su infidelidad. Ya después de que la familia de Carla Luna dio a conocer este tremendo audio que nos dejó a todos en shock, Oscar Burgos se tragó sus palabras y mencionó Creo que debo ofrecer ahora una disculpa pública a la familia de Carla Luna, aclarar que yo ignoro muchas cosas y prefiero seguir sin saberlas. Yo solo quiero que las niñas y Gabriel estén bien, que no vivan en medio de conflictos ni resentimientos, sino del amor. Algo que a mí me llamó demasiado la atención en esta entrevista es que no le preguntaron y él tampoco mencionó nada acerca del rumor de que Carla Panini y Américo Garza se quieren ir de México. Precisamente cuando él menciona que no ha tenido mucho contacto con su hijo, yo pensé que iba a decir algo como Bueno, es que no he tenido contacto porque su mamá se lo quiere llevar a Estados Unidos, estamos viendo qué onda, o algo así. Pero no, al parecer como él no ha estado en redes sociales según esto, probablemente ni siquiera se haya enterado de que Américo y Panini quieren huir de México. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dígnos aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de que Oscar Burgos no haya querido dar más declaraciones al respecto de este escándalo? ¿Crees que sea cierto como él lo dice, que de plano no sabe nada del escándalo con Felipe Silva y que no se haya enterado de sus declaraciones? Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones aquí abajito. Si nos estás viendo en Facebook, no olvides darle click aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.